Estamos con Sebastián Mulqui, el exdirector ejecutivo nacional de la ARCSA. Sebastián, sabemos que tu visita se debe justamente a los operativos que se llevaron a cabo ayer en Río Bamba. Cuéntanos un poquito al respecto. Sí, efectivamente. Buenos días con todos los ciudadanos. Hemos evidenciado, se está desarrollando ahora un operativo este día viernes acá en Río Bamba se han evidenciado medicamentos de dudosa procedencia en un trabajo integral con la Policía Nacional, con la Policía Judicial, Fiscalía ha realizado el allanamiento de dos domicilios en los cuales se han evidenciado aproximadamente 38 mil pastillas. En ese sentido estamos trabajando con técnicos de la ARCSA para identificar cuál es la procedencia, cuál es la magnitud, cuál es el volumen de estos medicamentos con el fin de ver este operativo que ha dado muy buenos resultados y estos medicamentos para que todos los ciudadanos sepan serán sacados del mercado, se realizará un proceso de incineración y definitivamente la Policía Nacional dará con esta gente inescrupulosa que atenta contra la salud de todos los ciudadanos ecuatorianos. Sebastián, también qué decirle a la ciudadanía, porque bueno, si bien son medicamentos irregulares que están en el mercado, pero ¿cuáles son los consejos que se le puede dar a la ciudadanía al momento de comprar un medicamento? Exhortamos a toda la ciudadanía que se consuman productos con registro sanitario, que todas las medicinas deben ser compradas en establecimientos autorizados, como son farmacias y botiquines, que se verifique justamente los permisos de funcionamiento tienen que exhibirse en las partes posteriores justamente de las farmacias, todos los medicamentos, productos naturales, todos los productos alimenticios tienen que contar con certificados de calidad como son los registros sanitarios y notificaciones sanitarias, que es muy importante para saber de dónde provienen esos alimentos y que cuenten con la calidad de cada uno de ellos. Sin embargo, también nos contaron que ARXA tiene una aplicación móvil donde el ciudadano también puede ingresar, me imagino el nombre del producto para verificar si es legal o no. Para fortalecer el control ciudadano, hemos generado una aplicación móvil que se llama ARXA Móvil. ARXA Móvil es una app gratuita que puede ser descargada en todos los teléfonos inteligentes, de esa manera seguir fortaleciendo el tema del control posterior. En esta aplicación se van a poder verificar los registros sanitarios de los productos de uso y consumo humano, cuáles son las notificaciones sanitarias, vamos a verificar los establecimientos, tenemos una pestaña muy importante que se llama Noti Alertas, en el cual se van a poder identificar cuáles son las alertas que nosotros...